Música Hola amigos, vamos a hacer hoy en Metines Están los Fogones unos Vígaros Tenemos medio hilo de Vígaros que hemos comprado en el mercado Vamos a precisar un poquito de agua, sal y un par de hojitas de laurel Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a calentar el agua Como habéis visto, medio vaso más o menos Un culito del cazo Bueno, un poquito antes de que hierva el agua, todavía no hierve Vamos a añadirle un poquito de laurel Y un poquito de sal Bueno, ya tenemos el agua hirviendo Vamos a echar los Vígaros Los Vígaros que hemos enfocado un poquito en el grifo antes de echarlos Vale, pues una vez echados Tenemos que esperar a que vuelva a hervir el agua Y una vez que vuelva a hervir, lo tapamos y esperamos 3 minutos Y con eso nos deberíamos de tener hechos Bueno, ya han pasado los 3 minutos Con el agua hirviendo Y tenemos nuestros Vígaros preparados Los vamos a escurrir Una vez que le hayamos quitado todo el agua Estaría listo para servir Gracias 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 Gracias.